Y le pongo estas camisitas para que no echen pelo en la alfombra. Como vivimos en un apartamento y está alfombrado. ¡Oh, Lili! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Está Lili! ¡Liñero, te vas a quebrar las patas, Lloro! ¡Va! ¡Esperate, esperate! ¡Un momentito, un momentito! ¡Va! ¡Ay, no lo he visto! ¡Con tu collar! Este es el collar de la Lili. Siempre me equivoco. ¡Un momentito! ¡Vení, Lili! Entonces no pueden ir sin collar. ¡Va! ¡Esperate, esperate! ¡Ay, mirá! Se va a recoger, ¿ves? Y aquí llevo unas bolsitas. Cuando hacen pupú, tengo que recoger el pupú. La bolsita. ¿Yero? ¿Dónde está tu camisa, Lloro? Lloro, I say Lloro. ¡Cá! ¡Páste! ¡Mira! Lloro. 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 ¡Cá! Lloro. Lloro, I say... ¿Es tu nombre, Lloro, ahora? ¿Por qué? ¿Es tu nombre? ¿Tú? ¡Páste! ¡Páste! No a ti. Lloro. ¡Eres listo! ¡Vámonos! 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 enfermas para cerrar de cómo es esto le tengo que sacarlos a pasear para qué las uñas las mantengan cortas además que si no es enfermo estar cerrado como es esto lily espérate y sacaron a caminar a estos dos la camisa de hierro no la encuentro las uñas le crecen tiene que devastárselas cuando camine el concreto ok hierro va sin camisa no le encontramos la camisa tengo que comprarle otra camisa vamos por aquí ahora solo a mí me toca cuidar a estos sacarlos a pasear es un gran cuido de estos hay que bañarlos hay que limpiar arbolito de papel cabal como que es papel carlos 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 chimes carlos Estos son pleitistas, ve, estos son pleitistas, allá está otro, allá va, allá está vigiando, ya se lo lleva, ah no, ve, pleitistas, ya quiere ir corriendo, no, no, no Lily, no Lily, no Lily, no Lily, you don't like making new friends, este no, cállate, no le gustan estos otros chuchos, qué barbaridad, ah no Lily, ya entraba el maker, estos dos son problemáticos, estos dos son problemáticos, espérate, espérate, más que todo, esta Lily es problemática, ve, ya quiere ir a estar ladrándole al otro chucho, no, no te voy a dejar, oíste, allá está el otro esperando también, ah no, ya quiere ir a hacer tratos, a hacer problemas, mira, Lily, chaval, behave, callado el chucho, bien tranquilo, mira, ya está, ya quiere ir a seguir, callate voy, callate, callate, ya te van a llevar a la policía, callate, y vos también, vamos a esperar que pase, que vaya lejos ese chuchito, allá llegó a la casa, vaya, ve, allá, ya quieren ir corriendo, callate, nosotros nos vamos a pasar de calle, porque vos sos problemática, Lily, ¿viste? vamos a pasar para la calle, lejos del chuchito, y ahora a este se le ocurrió hacer caca también, ay no, Dios mío, tengo que recoger eso también, vaya, gracias, Gero, se está jodido con esto, ahí está otro rimero de basura, mira, la tienen a recoger, la tienen a recoger, esta basura la tienen a recoger, en un gran traque, dale, un poquito de todo, hay basura, basura, para ti quiero ver estas cosas, mira, ya está, mira, Renault, ya está en el barco de basura, ¡Suscríbete al canal!